A propósito de celebrarse este domingo el Día de los Padres, Ciudadanos calificaron como especial e importante esta festividad. Es un día comercial para mí. Igual que la madre. Ay, pero lo más importante, pero él está muerto, pero gracias a Dios que estoy aquí para llevarle flores. Y es lo que hay. Algo muy especial. Sí, porque si no hubiera sido por el padre, pues no tuviéramos, porque el padre solo no puede tener hijos, y la madre sola tampoco. El Día del Padre es algo muy especial. Eso mismo, que yo dije que es muy especial para el Día del Padre. Bien. El Día del Padre es lo más lindo que hay, porque nosotros, nuestros hijos, están vivos y grandes. Eso es lo mejor que hay en el Día del Padre. Ah, el Día del Padre para mí es un día muy especial. El padre es una figura de suma importancia, una persona trabajadora, colaboradora. Para mí es un día muy especial y a la vez es un día muy triste, porque mi padre falleció. Un día muy importante, muy a pesar de que el Día del Padre puede ser todo el año, pero ese día es especial, se le trata especial y se le dedican muchas cosas. Ah, ella es del padre muy importante, porque los hijos sin su padre, ya tú sabes cómo estamos hoy en día. NTN y Dalmis Arias.